Hablamos con Amparo, que nos llama desde Valencia. Amparo. Qué gracioso, Eduardito. Amparo, hola. Hola, Amparo. Hola, Inma. Hola, cariño. ¿Qué tal, hija? Muy bien. Muchas gracias por llamarnos. Gracias. Tú eres amante de la copla. Sí. Y cuéntanos. ¿Qué le pasa a Amparo? ¿Cómo ven esta edición? Yo, bien. ¿Bien o regular? ¿Qué te pasa, Amparo? Bien. ¿Te gustan? Sí. ¿Tienes tus favoritos? No los tengo seguro. Ah, no ves tú, claro. ¿Te gustó Mariló cuando estuvo en el concurso? Sí. Lo hubieras dejado probablemente, ¿no? Más tiempo. Posiblemente. Y Amparo, ¿qué te parece Mariló? Que la tenemos hoy aquí en Plato. ¿A ti te gustaría que hubieras seguido ella en el concurso o no? Sí. Te gustaría. Amparo, ¿por qué nos has llamado? Quería que el señor Gómez, el señor... Sí, don Diego. Diego. Sí, que estamos en unos días. Me dijese el título de una canción. Ajá. Que solo conozco un pedacito. Sí. Y no sé tampoco quién la canta. Pues cántala, por favor, y le damos este dato a Diego y él lo busca rápidamente y te lo trae la semana que viene. O a la versión joven de Diego, que es Eduardo Bandera, ¿no? Esa está muy buena. Mira qué bonita es, mira qué bonita va. Qué lástima que su madre sea fulana de tal. Y él no sé más. Yo creo que algún día hace poco hemos hablado de ella, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. El otro día... Ay, es verdad. Mira, nos están apuntando a ti. Puede ser, antes de ayer que estuvimos hablando, buscando a una chica... Estuvimos hablando, creo que, de esta canción en concreto. Pues no te preocupes que se le vamos a pasar con esto que tú has recitado a Diego Gómez. Y enseguida te diremos, la semana que viene lo resolvemos para ti. Gracias por llamarnos, Amparo. Un beso muy grande. Muchísimas gracias. A ti. Otro para vosotros. Gracias. Un beso enorme a ti y a la comunidad valenciana. Al completo. Y para Valencia y para toda España y el mundo, porque como nos ven a través de Internet los satélites y estas cosas. Fantásticas y tanto, sí que es una suerte. Nos ven fuera incluso más que, vamos, dentro de... No, no, porque no hay... A través de Internet no tienes problemas de las TNT, que está haciendo que a muchos televisores no les llegue el alimento de Canal Sur Televisión. Y eso da mucho coraje. Eso hay que arreglarlo, por Dios. Mariló sabe una infinidad de idiomas y ahora elige en qué quieras. En francés, en alemán, en qué quieres cantarnos a continuación. La siguiente copla. En alemán a lo mejor, ¿no? En alemán. Lo que yo llegara. Pues mira, podemos hacer los piconeros. Pues venga, hago una cosita, cortita, lo que tú quieras. Una milita. Un estribillito, una pinceladita para irnos. Grabé tu nombre en mi barricad, me hice por ti marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu cuerpo, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola. Como una ola. Y me escapé. Y me escapé contigo, maraventuró, sin escuchar las voces en el viento. Como una ola. Tu amor creció como una ola. Y me escapé contigo, maraventuró. Y me escapé contigo, maraventuró. ¡Ola! ¡Ole! Artista. Un segundillo una más, cari, maraventuró. Mira, que dice que un segundillo una más. Un segundillo una más, mi vida. Que vaya así que diga luego por ahí que la hemos cortado. Dime. Quiero darle un beso muy grande, muy grande, porque es una de las cosas, de lo mejor que yo me he llevado de ese llama copla. A ver. Hilario. Hombre. Hilario. Hilario. Para Pybe también. Bueno, Pybe, hola. Cuenta a la gente que nos quiere. Pybe, hola, dice. Los que no nos quieren, pues no lo contamos. Como vamos a cerrar el chiringuito, vamos a una actuación de cerrar. ¿No? Esto no nos ha gustado. Bueno, ya lo ha mencionado antes, Eduardo. Con la de cosas que están cerrando. Ya estamos en crisis. Bueno, yo a Manuel Serrat, que ya lo ha mencionado tú Eduardo anteriormente. Pues hizo la saeta, ¿no? Es un tema suyo. Eso sí. La que interpretó Juan Jesús en Se llama Copla. Bueno, pues hemos rescatado otro tema de Juan Manuel, Romance, de Curro el Palmo, para regalarosla a todos vosotros. ¿Coplón? Sí, sí. Pésame si flores y dos lagrimitas que soltó la patroa en cerrar la cajita. Y a mano derecha, según se va al cielo, veréis el tablao que montó frascuelo, en donde cada noche, pa' las buenas almas, el currillo el palmo sigue dando palmas. Y canta sus males por celestiales. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad, que entre tú y yo la soledad y un manojillo descarcha. ¡Vale, ahí está! ¡Qué emocionante, qué buen llegó! Sí, señor. Y ver al maestro Miralles al piano. La canción preciosa de Curro el Palmo también. Sí, es verdad. Muy bonito. Maravilloso, muy bien. Y una cosa que además ha llegado Salva en un momentito, que guarda toda la ficha de todos los días del programa, y efectivamente el otro día hablamos de esa canción, Amparo, Valencia, es para ti. Esa canción se llama La hija de la tirana, y la cantaba Carmen Morel. Carmen Morel. Gracias al documentalista particular nuestro Salva, que lo guarda todo y todo. La hija de la tirana de Carmen Morel. Queda aquí. Nos tenemos que ir a nuestra segunda actualidad. Dicho que era. Gracias, Mariló. Este es tu programa, cariño. Gracias, Eduardo. Lo sé, bonito, lo sé.